Bueno, el teletrabajo hoy en el Buen Pastor fue una experiencia muy diferente a las anteriores. Es muy interesante porque es una población que tiene un nivel de formación significativo. Tienen muchas ganas de comenzar a trabajar o aplicar su conocimiento de diferentes formas. Y tienen mucha fe el teletrabajo porque les gusta, les gusta lo que pueden hacer tanto acá como afuera y tienen muchas ganas de aprender más. Cada una pudimos expresar para qué en sí queremos teletrabajo, en qué queremos aplicar teletrabajo en nuestra vida y en nuestro proceso carcelario. Hay gente que tiene ideas muy sólidas de lo que puede ser en e-commerce, en páginas web y tiene muy claro que tiene potencial para ayudar también a otros proyectos productivos del establecimiento.